La salida de James Rodríguez del Real Madrid parece un hecho. Los rumores parecen cada vez más fuertes y las actitudes del colombiano en algunos compromisos ya lo tienen en el ojo del huracán. Por eso que en fútbol total te contamos la operación en la que Real Madrid puede incluir a James y su salida eminente del Bernabéu. El conjunto blanco, tal y como ha desvelado el diario El Desmarque, pretende abaratar el fichaje de Abomellán con el adiós del colombiano. Abomellán siempre va a ser vinculado al Real Madrid, más por su parte que el conjunto blanco. El polibanense atacante Gobonés, tal y como ha salido la luz en algunas ocasiones, le prometió a su abuelo antes de que se falleciese que jugaría en el Bernabéu. Como local y aún está tiempo de conseguirlo. De hecho, el Real Madrid, como ha desvelado el diario El Desmarque, ahora sí que podría haber decidido lanzarse por el delantero del Arsenal. Todo esto ante la falta de gol de conjunto blanco. Solo Benzema sume goles con Jovic y Hazard. La necesidad de dotar a la parcela ofensiva parece algo urgente. Aunque la llegada de Abomellán al Madrid no sería el único movimiento dentro de esta operación. El 9 Gunner tendría un precio en torno a los 80 millones de euros. Se habla de un canje con James Rodríguez. Y para abaratarlo ligeramente, el conjunto blanco puede incluir a James. El Arsenal con Otsil en la rampa de salida. Y el más posible regreso de Ceballos al Madrid. Tendrían sitio para el colombiano, por el que ya se ha interesado en alguna ocasión. Abomellán puede aportarle al elenco dirigido de Zidane, polivalencia, velocidad y verticalidad. Y lo que más le hace falta ahora al Real Madrid, que es el gol. El jugador aún tiene contrato hasta el 2021. Pero la falta de títulos y la anulación de ni siquiera pelear por ellos puede abrir la puerta de salida rumbo al Santiago Bernabéu. ¿Y tú qué opinas de la salida de James Rodríguez al Real Madrid? Que cada vez parece un hecho. No es tenido por Zidane. Así este mismo juegue y lo demuestra en el terreno de juego. ¿Y tú qué harías en los zapatos de James Rodríguez? ¿Esperar o buscar un nuevo equipo? Deja tu comentario y tu opinión. Dale me gusta al video. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.